Vamos a hablar un poco acerca del anime de Lycoris Recoil, anime al cual hasta Hideo Kojima habló y dijo que le está encantando este anime. Imagínense también que los mismos japoneses están diciendo que Lycoris Recoil es el mejor anime de la temporada y sabiendo el juicio que tienen los japoneses para algunas cosas, esto es bastante sorprendente. Así que vamos a hablar un poco de Lycoris Recoil para aquellos los cuales no estén viendo el anime, no sepan de qué se trata y tampoco sepan el porqué de su popularidad. Tomando en cuenta que es un anime original que no sale de ningún manga ni de ninguna novela ligera, aún así este anime de Lycoris Recoil está rompiendo con todo. De forma resumida de lo que trata Lycoris Recoil es de la historia de Chisato Itakina. Estas dos chicas son parte de una organización la cual se llama Lycoris, que es una organización que cría huérfanas desde muy pequeñas para que se conviertan en asesinas para así proteger la paz. Gracias a esta organización de Lycoris, los delitos y el terrorismo en Japón son más bajos que nunca. Pero la historia en sí no se va a centrar solamente en esta organización, sino que como mencioné al principio, la historia más bien se centra en estas dos chicas, Takina y Chisato. La historia en sí comienza cuando nos muestran el trabajo de estas Lycoris y en uno de estos trabajos que le dan a Takina, se le va un poco la cabeza y comienza a ametrallar a todo el que tiene cerca. El problema acá es que ella desobedece las órdenes de sus superiores, por lo que la hacen salir del programa en donde está y la mandan a una cafetería. Entre muchas comillas cafetería, porque al final resulta ser que esta cafetería es parte de la misma organización de las Lycoris, solo que digamos que está un poco más encubierta. Ahí es cuando se encuentra con Chisato, la cual es una Lycoris bastante superior en términos de habilidad y también es bastante conocida en la organización. Pero claro, a pesar de ser tan profesional, las conductas que ella tiene y la forma que tienen de ser no es igual a la forma de ser de Takina. Por lo tanto, en sí la historia, a pesar de que sí se basa en el tema de esta organización, también de a poco vamos viendo cómo estas dos protagonistas, bastante opuestas de personalidad, se van relacionando cada vez más y entablando una amistad. Obviamente sin dejar sus objetivos de lado, porque en el caso de Takina tiene el objetivo de volver al grupo donde ella estaba, pero Chisato a su vez le quiere mostrar que hay un mundo diferente saliendo un poco de ese lugar donde ella está. Puede que dicho todo así sea un poco complicado entender un poco lo que se trata, pero bueno, de forma muy resumida ya, resumiendo lo que acabo de resumir, lo que podemos decir en simples palabras es que Lycoris Rigoi trata acerca de estas dos chicas, que son digamos que agentes encubiertas, y cada episodio nos van mostrando misiones diferentes mientras cada vez estas dos van fortaleciendo su amistad. Creo que a mí lo que me parece que más destaca de este anime no es tanto en sí todo el tema de las misiones, de las Lycoris, a pesar de que sí es en lo que se mueve la trama, relación de Chisato con Takina es lo que más llamó la atención a todo el mundo. Y no es porque sea un Yuri Bait, porque muchas personas lo están tomando por ese lado y a mí no me parece que vaya por ese lado el anime, sino que la forma que están haciendo fluir la amistad de estas dos es lo que realmente hace a este anime especial. Y si el 50% del anime es la relación de Chisato con Takina, el otro 50% es la animación de este anime. Y sí, el estudio encargado de animar Lycoris Rekoi es el estudio A1, más bien conocido por animar un montón de animes, pero entre ellos Sao, y se nota bastante quién es el director de este anime cuando ves el opening o cuando ves las escenas de acción. El director de Lycoris Rekoi es Shin Guadachi, cual como digo es más bien conocido por haber trabajado en varias temporadas de Surarto Online como director de animación. Y si vieron las últimas temporadas de Sao, incluido también la película, se van a dar cuenta de esta similitud en animación de Lycoris Rekoi con Sao. La animación que tiene este anime realmente es sorprendente, a pesar de ser un anime original y que en sí no era ni siquiera tan necesario meterle tanta animación, por alguna razón el estudio A1 hizo su apuesta con este anime y está metiéndole una animación brutal en todo sentido. Seguramente en el video estarán viendo un montón de escenas de las cuales estoy haciendo referencia, pero es que de verdad, si les gustan estas escenas que estoy poniendo en el video, no se imaginan la gran calidad que tiene este anime. Y acá no estoy diciendo que el anime esté siendo cargado por la animación, porque no es así. Es verdad que la animación le está dando un plus bastante grande al anime, pero esto no quiere decir que sin la animación este anime no sería nada. Como digo, el otro 50% de este anime se debe a los personajes que tiene y la animación lo único que hace es sumarle puntos. El estudio A1 de esta temporada está bastante movido porque aparte de Lycoris Rekoi también está con otro anime original, que es este anime de acá. Y a pesar de que también es un poco hablado, la popularidad de Lycoris Rekoi está mucho más arriba. Y eso que asimismo el otro anime tiene una gran animación, tiene básicamente la misma animación o la misma calidad, mejor dicho, de animación que Lycoris Rekoi. Pero a pesar de eso, el que más destacó sin duda en la temporada como anime original es el anime de Lycoris Rekoi. El único problema que muchos ahora le están viendo a Lycoris Rekoi es el tema de que al ser un anime original que no sale de ningún manga ni de novela ligera, es que no sabemos muy bien por dónde va a ir o cómo va a terminar. Porque puede que estos episodios sean una locura, pero si el final termina siendo algo que a nadie les agrade, va a terminar siendo un Wondery Priority versión 2, cosa que nadie quiere. Lo único que todos esperamos ahora es que la dirección vaya por un buen lado y también que la historia siga una buena línea para que este anime pueda disputar el título como uno de los mejores animes del 2022. Que yo por lo menos puedo decir que ahora con estos 5 primeros episodios que salieron, estoy muy seguro que si sigue por esta línea va a estar peleando por ser de los mejores animes del año. Y miren que la competencia está brava, tomando en cuenta todos los animes que van a salir y que ya salieron. Pero no tengo duda que Likoi Rekoi si va por esta línea va a quedar como uno de los mejores del año. Así que por ahora ese es todo el video del día de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido para aquellos los cuales no hayan todavía visto el anime de Likoi Rekoi y tengan esa duda acerca de si verlo, si no yo ya les digo. Vayan a ver Likoi Rekoi porque es uno de los mejores de la temporada. Actualmente ya hay muchos que lo ponen como el mejor anime de la temporada, yo eso tendría que pensármelo bien sin duda alguna. Que está para mí entre los mejores, pero no sé si todavía lo pongo como el mejor de la temporada. Me quiero esperar un poco más como siempre hago para tomar un veredicto final. Pero ya les digo, si no lo vieron vayan a verlo porque se están perdiendo de mucho. Les puedo asegurar que una vez que entren a ver el episodio 1 van a querer seguir viendo porque es una genialidad. No solo su historia, su animación, sino como también ya dije, lo que son los personajes. Así que como digo, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así no olviden suscribirse como también seguirme por las otras redes sociales. Y entrar al Discord que ahí siempre andamos comentando sobre estos animes de temporada. Y nos estamos viendo en un próximo video. Un saludo y adiós.